Seguimos adelante por nuestra mañana y presten muchísima atención, amigos míos, porque la historia de la persona que tenemos hoy aquí con nosotros es una historia, como ella misma nos cuenta, llena de fatiga, de dolor, de articulaciones, de cansancio, de sequedad en los ojos y en la boca, de inflamación en las manos y en los pies, de dolor de las plantas de los pies. A los dos años comenzó un fenómeno, el de Reinot, que se instauró en su vida con muchísima más asiduidad. Su tiroides empezó a fabricar nódulos, lo llaman multinodular. Se lo estirparon porque se estaba metiendo en la cavidad torácica en mayo del año pasado, precisamente. La piel de los dedos se tensaba, la piel de sus dedos se tensaba y los tendones de los dedos le hacían ver, como ya dicen, las mismísimas estrellas sin mirar al cielo. Carcinosis en el codo, en los codos, en las articulaciones, puntitos rojos en la cara, que es tela getaxia, que le pican lo que no se puede nadie imaginar, la deja sin fuerza y ella poco aguanta cuando le entran todas estas cosas. Una gran temporada cayéndosele el pelo también. Sin embargo, nos cuenta que algo ha cambiado desde que empezó a ayudar a los demás. A esta asociación, que es la Asociación de Esclerodermia. Ella es Cristina Montaña Marina. Ella tiene la montaña, el campo, el mar. Tiene todo. Vamos a darle un poquito de optimismo y de humor a la cosa porque la cosa tiene tela marinera. Ella es argentina, pero se siente también muy gaditana. Se casó con un gallego y lleva en Cádiz muchísimos años. 25 años en Cádiz. Bueno, muchísimo tiempo que la conozco y que hacía ya también muchísimo tiempo que no veía. Y me venía pues con todo esto. ¿Qué le ha pasado? ¿Hace cuánto tiempo? Pues empecé a tener problemas en el 2003. Lo que pasa es que se van solapando. Uno cree que es algo de traumatólogos, otro después cree que no tiene nada que ver con lo que te está pasando, que se te ponen las manos blancas, que se te ponen los dedos rojos. Y dices, bueno, esto es mala circulación. ¿No te parece que lo mismo? Y ya después empiezas a tener problemas de tragar. ¿Ah, también de tragar? Hombre, claro. Yo es que yo te puse la mitad. Un poco. Yo cuando estaba escribiendo, digo, mira, yo parece que voy nada más que a que me dé pena y no quiero. No, pero hay que decir cómo te sientes tú por si hay otras personas que todavía no saben lo que tienen y que todavía no han ido al médico y que no han dado con lo que tienen. No, no, te voy a decir otra cosa más. Porque te costó mucho trabajo que a un médico te dijera usted tiene esto. Exactamente. Y pasaron mucho tiempo, muchos años, hasta que has dado con la enfermedad que realmente tienes. Exactamente, sí, señor. Y entonces a lo que vamos es que uno lucha por ti porque es que lo mío va muy lentito, muy lentito y está estupendo que vaya muy lentito. Pero hay mucha gente que no tiene la misma suerte y que va muy rápido y empiezan a funcionarle mal las cosas. La parte digestiva, la parte pulmonar, del corazón, los riñones, todos los órganos vitales, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es que está como fabricando continuamente ese colágeno que nos encanta tener en la cara, o sea, que nos ponemos en la cara para no tener arrugas y tal. Resulta que hacemos como un tipo de fibrosis que lo que hace es meterse en todos nuestros órganos vitales. Y eso es malísimo. Claro que sí, claro que sí. Y entonces... ¿Y por qué sucede eso? Porque ese colágeno se convierte en fibrosis y se mete dentro de los órganos vitales y ya luego nos va descomponiendo. Sí, efectivamente. Bueno, te digo que hay montones de tipos diferentes de esclerodermia y que las más jorobadas son las sistémicas, que van a todos los sistemas. Las localizadas o las limitadas, que yo en un momento tenía limitada y tal, no sé qué, a manos y pies y ya está. Y cara, un poco, porque es que esa es la cosa que no se... Pero, por ejemplo, ¿a ti qué te pasó? ¿Tú cómo te diste cuenta que pasaba algo? ¿Cuáles fueron los principios de esa enfermedad? Los principios son un cansancio horroroso. Primeramente muy cansada. Muy cansada. Muy cansada. Ningún síntoma de piel ni de nada. No, que yo sepa, ni tengo ahora mucho. Después parece que sí, que se me van consiguiendo encontrar calcinosis y cosas de este tipo. Y a lo que voy es que no... ¿Cómo te diré? No te das cuenta. O sea, va pasando despacito, despacito. Empiezas después a... No le echa cuenta ese cansancio. ¿Será porque...? Sí, porque de esto, aquello y tal. Bueno, yo por eso... Tú tienes ese... Eso es importantísimo. Eso es demasiado exagerado. Yo nunca tuve las manos... Esta foto. Eso. Yo nunca tuve las manos tan... Pero sí que las tuve... No, pero yo he visto personas que las tienen así. Exactamente. Por eso... Es una forma de... Es una forma de concienciación. Porque es una enfermedad rara y la gente que tiene la enfermedad no quiere decirlo. ¿Por qué? Mira, es mucho... Hay muchos problemas médicos de... Es la piel que se te pone dura. Exacto. La piel se te pone dura. Esta piel que es tan fina se te pone dura. Incluso te cambia de color como estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Sí. Eso es un fenómeno que se llama fenómeno de Reynó. Que los capilares de la zona de los dedos y tal se contraen. Y entonces no queda... No circula la sangre por ahí. Sí. Y hay que tener muchísimo cuidado con el... Con esto porque si no cuidas pueden formarse... Úlceras. 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 Y puedes llegar a tener gangrenado parte. O sea, hay gente que lo tiene muy fuerte, muy fuerte y que se queda... Máximo cuidado. Con muchos problemas y que se queda sin falange. Bueno, y luego los vasos sanguíneos también, ¿no? No, no, no. Todo, todo, todo. Es todo. El esqueleto, los huesos y todos los órganos. Todo. Sí. Es que es una enfermedad musculoesqueléctica que tiene mucho que ver con reumatología, con dermatología, con... Con todas las especialidades, Cristina. Sí, sí. Con todas absolutamente porque el corazón... Exacto. La digestión, como tú decías antes, los pulmones, los dientes, la boca. ¿Qué ocurre en los dientes? Importante. Que los tengas muy bien cuidados, ¿no? Efectivamente. Si no te pasa como a mí, que yo ya no tengo... Arriba no tengo dientes. ¿Qué es lo que te pasaba? Bueno, hay dos tipos... Bueno, salen llagas también, ¿no? Sí, sí. Yo en la lengua y luego en las mismas telagentaxias que tienes por aquí también las puedes tener por dentro de la boca y demás. Es decir, son como... no sé cómo decirte, como arañitas vasculares. Como un... Mira, la cosa es sencilla. Que vayan al médico, el que tenga problemas digestivos, el que tenga fenómeno de Reynor, porque eso puede aparecer mucho antes de tener una esclerodermia. Pero espérate, di que es un resumen de lo que es el fenómeno de Reynor. ¿Cuáles son los síntomas? Solamente esto, lo de las manos que se te pongan gruesas y duras y te duelan y te cambien de color? De color y que tengas... y que tengas, ¿cómo se llama? Dormirte las manos. Y se te duermen las manos. Exactamente. Pero yo te vuelvo a repetir, jamás los he tenido tan, tan, tan blancos. O sea, que incluso mucho menos blancos y a lo mejor este dedo solo o estos dos dedos o... yo no sé cómo decirte que... Es que hay muchos niveles. No es solamente el más severo, ¿no? Sino que hay muchos niveles y todos duelen muchísimo. Duele. Todos. Duele y aparte es como si tuvieras en la mano, mira, muchas veces lo decimos, es como si tuvieras en la mano una barra de hielo. ¿Entiendes? Sí, que te quema, ¿no? Que te quema y te duele cuando llevas un rato con ella, ¿no? Y siempre tienes que tener a mano, como yo tengo en mi bolso, guantes. Guantes. De lana. Así, bueno, guantes preferiblemente de lana, pero vamos, guantes, porque lo mismo estamos en pleno verano y aquí los escleros dérmicos tenemos frío y tenemos frío en las manos y tenemos... hay que cubrirse bien las manos para no tener problemas. ¿Qué es lo que la causa? ¿Qué dicen los médicos? ¿Dónde van las investigaciones? ¿Qué causa esta enfermedad, no? Mira. Que es todo el cuerpo, es todo, exclusivamente, en la mayoría. No. Hay muchos niveles, ¿no? Hay muchos niveles y hay muchos diferentes tipos de esclerodermia. Hay 50, más de 50 tipos de esclerodermia. Hay esclerodermia en los niños, que eso es espantoso. O sea, hay niños de 3 años con esclerodermia. Y mientras sea, bueno, te voy a decir una cosa horrible, mientras sea de la morfea no pasa tanto problema como si es sistémica. En los niños pequeños también puede haber esclerosis sistémica y esos tienen de vida muy poco tiempo, porque es que no pueden encaminarse. No hay tratamiento. No hay tratamiento para ninguno. ¿Y eso se hereda? ¿Se llevan los genes? ¿Se coge por algo que está en el aire? ¿Por lo que comemos? Una predisposición, sí. Una predisposición a tener este tipo de problemas, sí, porque hay gente dentro de la asociación que su abuelo era, a lo mejor, tenía lupus. Es decir, más bien se hereda la predisposición a una enfermedad autoinmune, que ese es otro problema importantísimo, que ahora no vamos a saber ni qué comer, ni qué beber, ni qué nada. Porque todo produce alergenos, son alergias a algo. Y en este sentido hay muchísimos problemas. Yo solo te quiero decir, para no irme mucho, porque yo no soy ni médico ni nada. No, pero tú puedes hablar por lo que a ti te ha pasado. Ya, pero es que yo he tenido muchísima suerte. Yo he tenido problemas recién, hace relativamente poco. Es decir, lo que sí no se me quita ni se me va a quitar, yo creo, no lo sé, es el cansancio. Y los problemas de los pies, que son impresionantes. ¿Cuáles son los problemas que tú tienes en los pies? Mira, el mismo fenómeno de Reynó también están en los dedos de los pies, que yo no me había dado cuenta. A ti ocurre lo mismo que hemos visto en la fotografía, pero en los pies, ¿no? Claro. Y que pueden necrosarse también y que pueden... Lo que pasa es que uno no pone tanto empeño, porque lo tienes a mano, la mano. Y además es también parte, es un problema emocional. ¿Ah, también? También, sí, porque uno está a flor de piel, la emoción está a flor de piel. Eso no cabe la menor duda. Tienes el 80% de probabilidades de tener depresión, de tener... un montón de cosas. ¿Por qué? Porque te encuentras mal, no sabes lo que te pasa. Vas al médico, te dices, esto no es nada. Yo tuve la suerte de mi médico de cabecera que me dijera, vete por aquí, porque me parece a mí que esto es una enfermedad. Reumática, que puede ser de estas raras y tal. Eso me lo dijo en el 2006, 2005. Antes me estaba... Y tú ya habías empezado tres años antes, en el 2003, ¿no? Sí, pero eran, ya te digo, era eso, inflamación en las manos, en los pies, qué cosa más rara, y esto qué es. Uno no está acostumbrado a que le pase nada. Claro, y vas al médico de cabecera, normal y corriente, y tampoco le da importancia, ¿no? Exacto. Cuando ya ves que no, que eso se instaura ahí, y yo desde el 2005 tengo el fenómeno de reino, y en el 2006 ya empezando en... Bien, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué no es? ¿Qué es? Bueno, los reumatólogos tampoco están muy acostumbrados a verlo. Ahora sí, ahora hay unidades en muchos hospitales que tienen este... Un equipo que ya más o menos sabe que existe esta enfermedad rara, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Y en el que están todos, de corazón, de pulmón, dermatólogo, reumatólogo, traumatólogo, todo. Eso es nuestra mayor cosa, que pudieran... Que lo habéis conseguido. Que pudieran conseguir, no, y todavía falta mucho, porque eso en Barcelona, o en Madrid, incluso en Sevilla, y creo que también hay... Eso se consigue, pero... A base de mucha lucha. Y a base de mucho... Y ahora, bueno, ahora te voy a mandar aquí, y entonces vas ahí, y tienes que pedir hora, y esperar si está, y tal... Bueno, y ahora, que ya tienes la prueba, y ya tienes todo, ahora vete otra vez al que te la pidió. Bueno, estamos consiguiendo que haya, tanto en los hospitales públicos como en los privados, que haya una consulta de esclerodermia. Menos mal, menos mal. Eso es. ¿Hay muchas personas afectadas en Cádiz, en Andalucía, en España? Nosotros, yo te digo... Porque yo creo que afecta más a las mujeres, aunque también hay hombres y niños, pero afecta más a las mujeres. A las mujeres. ¿El por qué? No lo puedo saber, pero una proporción muy gorda de mujeres por cada hombre, ¿eh? Son cuatro mujeres por cada hombre, casi. ¿Y por qué? Pues porque también me imagino que tenemos, porque te vuelvo a repetir, hay un componente emocional muy gordo, muy fuerte, y a lo mejor nosotros tenemos más corazón que los hombres, no lo sé, no lo sé. O hay algo en la mujer que va funcionando peor que en el hombre, no tengo ni idea. O sea, ¿por qué? No lo sé. Pero sí hay mucha diferencia entre mujeres y hombres. Y luego los niños pequeños, es un problema gordísimo, porque claro, se están empezando a poner remedios para algunas cosas, pero remedios puntuales. No hay cura para la esclerodermia por ahora, ¿eh? Se están... Como probando, ¿no? Como probando, ve cómo va, ¿no? Y no vas a... O sea, es muy difícil probar en un niño pequeño. ¿Entiendes? O sea, que tratamiento en concreto no hay. No. Según cómo le vaya esta pastilla o esta... Sí, pues sigues tomando esa pastilla. O la sigues tomando, pero sin nada cierto, ¿no? Que hay mejoría y tal, pues sigues tomándola. Que no, pues un poco de cambio. Vamos a ir por este otro lado. Pero que cada uno se siente un poco conejillo de indias, pues también. Pero yo aquí quisiera decir cosas que den... Ánimo. Ánimo a la gente. Y optimismo. Exactamente. Y que sepan en manos de quién se tienen que ir a poner. Claro, en realidad. ¿En qué especialistas tienen que ir cuando empiecen estos dolores? A mí me encantaría que tú nos dijeras paso por paso cómo te fuiste dando cuenta que tú tenías otra cosa distinta que un cansancio o que un dolor en el pie o un dolor en las manos. Cómo fue tu proceso que es el que tú conoces a las mil maravillas. Mira, mi proceso fue un proceso muy de no creértelo. De estar... ¿Pero por qué tengo que estar tirada, sentada aquí y no me... Además que no solamente es que se te ponga la piel gruesa, sino que se te pone rígida, que se te pone dura, con un dolor insoportable, ¿no? Eso en los casos más duros. Yo no tengo una esclerodermia tan dura. Entonces el tuyo, ¿cómo es? Mi esclerodermia es local... O sea, no es localizada. Mi esclerodermia es limitada. Lo que pasa es que ahora está haciendo lo que le da la gana a mi esclerodermia. Mi esclerodermia era... ¿Y qué te dicen los médicos, Norma? No lo sé, porque es que empecé... Todos los años yo hago, que lo debemos hacer todos, chequeo de todo, de pulmón, de corazón, de análisis de todo tipo, tal, no sé. Bueno, pues no te sé decir por qué, pero hasta ahora me iban muy bien los ecocardiogramas y todo perfecto, muy bien, tal. Pero resulta que este año apareció por ahí una hipertensión pulmonar. Pulmonar. Claro. Y del ecocardiograma salió con una leve, ponía leve... Espérate. ¿Pulsación? No, no, no. Bueno, no me va a salir. En fin, este... Con lo cual, yo dije, ah, bueno, es leve. Ahora, este sábado tuvimos un encuentro en la asociación, que es de Madrid, la asociación de esclerodermia. Y me dice uno de los reumatólogos que conoce bien, bien, dice, no, mira, tú no puedes decir que vas a esperar a que te pase algo más. Tú tienes que, así como está, hacértelo ver y ya veremos qué solución hay. Porque no puedes esperar a que vaya avanzando eso y lo mismo significa que... O sea, que yo ahora, que he vuelto este domingo por la noche, tengo que pedir hora para explicarles lo que me pasa, vamos. Y que no siga avanzando, que no esperemos a que avance más y que en vez de leve sea grave. Ya, 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 efectivamente. Bueno, qué importancia, la importancia tan grande, como siempre decimos en este programa, es de prevenir y de la detención precoz, ¿no? Eso es muy importante, al más mínimo síntoma, ¿eh? Que podemos resumir en qué síntoma, lo más resumidamente posible, porque ya se nos ha ido el tiempo. Vaya, pues mira, lo más importante, las manos, los pies, la digestión, el estar... es que son muchas cosas. El cansancio. El cansancio que dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar tan cansada si no he hecho nada? O sea, es increíble. Pero eso es fácil... Que se te endurezca la piel, ¿no? Que se te endurezca, que la nota es rara, rara. El picazón, como tú en los codos, las articulaciones, ¿no? Pero la esclerodermia sistémica difusa es la que no te deja, o sea, que enseguida uno, otro, 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 y tienes la piel dura en poco tiempo. Yo, la mía es muy despacito, muy poco a poco, y no... vamos que... Es muy despacito, muy poco a poco, pero tú lo estás pasando fatal y te duele todo. Yo lo pasé peor cuando no sabía lo que tenía, mucho peor, muchísimo peor. Y desgraciadamente, mira, cuando ves a la gente... Rocío es una revista que se edita una vez cada tanto cuando tenemos un poquito de dinero que ya no tenemos. La asociación ya no tiene... ¿Hay muchos socios en la asociación? Mira, en la asociación somos, me parece que, 500 socios, 570. ¿En toda España o en Cádiz? En toda España. En toda España. ¿400 o 500 afectados con la enfermedad? No, 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 no. No, sin estar afectados. 270 afectados con la enfermedad y que tengan, y que se quisieran asociar los demás. Además, yo calculo por lo que nos han dicho que son unos 4.000, 5.000 personas que hay en España con esclerodermia. Y a lo que vamos, que no se quieren asociar de ninguna manera. Y si no sabes cuántos son, no puedes saber cómo haces para, entiendes, cómo haces para organizar, para que... Yo no sé si todas las personas fueran a, no al mismo sitio, pero sí hay hospitales de referencia que se... ¿Cuáles son esos hospitales? Es que ahí está, en Madrid, sé cuáles son, ¿eh? ¿Cuáles son en Madrid? Está el Ramón y Cajal, está también el de San Chinarro, que es un hospital de Mufase, de Irfas, de tal, que atiende a funcionarios, que es privado, pero que han logrado meterse en uno de los... de las cosas... este... me saldrá... de... De las investigaciones y de todo lo que se está desarrollando, ¿no? De las investigaciones de Europa, ¿eh? Es importante. Estaréis al tanto de todas las investigaciones y todos los avances, no en Europa, sino en el mundo entero, ¿no? Nosotros sí, sí, sí. Lo más avanzado, ¿qué ha sido en esta enfermedad, Cristina? Muy poquito. Poco. Muy poco, porque hasta ahora se están tratando de ver cómo salen, cómo salen los trasplantes en médula de sangre, ¿no? Y por ahora hay un porcentaje muy alto de muerte y no funciona. Y ahora mismo, desde la asociación, ¿qué es lo que hace? Difundir, ¿no? Exactamente. Para que todo el mundo conozca la enfermedad, ¿no? Es que tienes que... si no, completamente estás con problemas de... ¿pero eso qué es? Ah, el ELA. El ELA. No, 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 no. No es totalmente distinto. No es ELA. No es tampoco... La fibromialgia tampoco. Tampoco. Sí tiene componentes de fibromialgia. Sí, ya lo sé, por eso lo he dicho. Exacto. Que tiene componentes porque te duele todo y no sabe dónde atacarle, ¿no? Y no sabes por qué tampoco. Por eso te lo he dicho. Exactamente. Lo que pasa es que FESCA, que es la Federación Internacional de la Esclerodermia en Europa, nos va dando directrices y la Asociación de Esclerodermia aquí, pues, se apoya y ayuda con este... Pues, ojalá que en estos poquitos minutos que hemos compartido, en estos 30 minutos, Cristina, haya llegado a todas esas personas que a lo mejor se sientan así de mal y no sepan lo que tienen. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Vamos a decirle que pueden contactar con la Asociación Española de Esclerodermia. Está en la calle Rosas, chacel número uno de Las Rozas, en Madrid. El teléfono es 91-757-9978. Repetimos, 91-757-9978. Y también las siguientes páginas web, info arroba esclerodermia.com y también www.esclerodermia.org. También tienen Facebook, poniendo esclerodermia, ya sale todo. Y bueno, Cristina, las últimas palabras para ti. Se nos ha ido el tiempo. Bueno, por un diagnóstico precoz, por la equidad en los tratamientos y por el papel fundamental de la investigación. Verdad que sí. Bueno, pues ya sabe dónde nos tenéis para echar esa manita y ese granito de arena que necesitéis con todo el amor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que pronto se encuentre ese tratamiento para que la gente no siga sufriendo tanto. A ver. Hasta siempre. Hasta luego y muchas gracias.